Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al día 3 del reto Keto. Te felicito por seguir aquí. Vamos muy bien. Yo estoy seguro que vas a empezar a sentir cambios a partir de hoy. Vas a sentir más niveles de energía. Vas a sentir que ya no te da sueño en la tarde. Y eso es excelente. Eso es lo que estamos buscando porque a partir de este día vas a empezar a producir la cetona seguramente. Ya se nos acabó la reserva de glucógeno en el hígado y es cuando el cuerpo empieza a buscar la grasa para formar su energía y de ahí salen las cetonas. Así que felicidades. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, amigos del reto Keto? Bueno, la tarea del día de hoy es dejar todos los refrescos, aunque sean light, todas las bebidas que digan light. Vamos a dejarlas. ¿Por qué? Porque contienen endulzantes artificiales que tal vez no sean de la mejor calidad. La mayoría de los refrescos de dieta contienen aspartame y algunas cositas que no nos van a servir para bajar de peso. Además de que si son refrescos como la coca light o la coca sin azúcar, eso también inflama el cuerpo. Es un irritante que va a hacer que inflame el colon y te vas a sentir embarado, te vas a sentir así como inflamado del estómago y no queremos que suceda eso. Así que por 10 días, bueno, los 7 días que quedan, vamos a quitar todos los refrescos para que me digas la diferencia en tu cuerpo. ¿Ok? Cero refrescos de dieta, cero bebidas de dieta, va a ser solamente agua, agua mineral, café o té. Con los endulzantes que ya mencionamos, vamos a usar solamente la stevia con erititrol o la fruta del monje con erititrol o el puro erititrol solo. Las marcas como Libana, aquí puedes ver una imagen de eso. Por 10 días, bueno, los 7 días que quedan, también es muy buena, que es la stevia con erititrol, son las que yo te recomiendo. Entonces, vamos a usar eso en poca cantidad, con tu café o con tu té, agua natural, agua mineral. Si te quieres preparar algo con sabor, puedes hacerte un agua de pepino con un limón, máximo un limón por el litro de agua, para que le dé un poquito más de sabor. Ahora, acuérdate que el limón también es una fruta y cada limón tiene aproximadamente un gramo de carbohidrato. Entonces, no te excedas de 3 o 4 al día. Muy bien, pero si te puedes hacer el agua con pepino y un limoncito, o si quieres solamente la limonada, pues no le pongas más de 2 o 3 limones y que sea una vez al día. Lo importante es que tomes suficiente agua. Me gustaría que estuvieras tomando de perdido un litro y medio, si no es que dos litros de agua por día. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? Bueno, mañana, ¿qué es lo que vamos a comer el día de mañana? ¿Ok? Para este día 3. Desayuno, vamos a desayunarnos unos chilaquiles, pero no son los chilaquiles como los conocemos siempre, van a ser unos chilaquiles keto. ¿Cómo se preparan estos? Exactamente igual que los chilaquiles, puedes dar una imagen aquí, más o menos cómo se ven, los chilaquiles keto, pues le ponemos pollo si quieres, o con huevo, si lo quieres hacer con huevo, o puede ser con carne de res. A mí me gustan en lo particular con pollo, va a ser poquito, o sea, no le pongas demasiado pollo, unos 80 gramos, 70 gramos de pollo, de carne de res igual, o si es huevo, pues puede ser un huevito estrellado. Le vas a agregar crema, una cucharada o dos, le puedes poner queso, le puedes poner salsa verde de preferencia o roja. Y la cama, donde va a ir todo esto, va a ser en vez de totopos, que son con tortilla de maíz, lo vas a cambiar por chicharrón de cerdo, chicharrón de bolsa. ¿Ok? Ese va a ser tu desayuno, estoy seguro que te va a gustar mucho. ¿Qué es lo que vamos a comer después? Si te da hambre entre el desayuno y la comida, haces algún snack de los que ya habíamos dicho, gelatina light o pepino, así con limón y con tantita sal, o con tajín, que es el picante que tenemos en polvo. Y ya en la comida, vamos a prepararnos unas chuletas de cerdo, ¿ok? Si no eres muy pesado, si pesas 70, 80 kilos máximo, con una chuletita sea lo suficiente. Si pesas más de eso, tal vez puede llegar hasta dos chuletas, si es que lo quieres así. Pero acompáñalo con un guiso de repollo o con unas calabacitas guisadas, con tantito tomate y tantita cebolla, para darle sabor, tantito ajo, pero que sea demasiada calabaza, demasiado repollo. La mitad de tu plato es lo que debes de poner de la verdura para que te llenes. Muy bien, eso va a ser la comida. Si te llega a dar hambre entre la comida y la cena, igual, repites gelatina o repites el pepino si te da hambre. Si no, recuerda que puedes saltarlo, no te preocupes, hazlo sin eso. Y ya llegando la noche, vamos a prepararnos algo un poquito más ligero, vamos a hacernos una ensalada, ¿ok? Puedes ver aquí la foto más o menos de cómo va a quedar la ensalada, mezcla de lechugas con espinacas, si quieres puedes ponerlo. O hay unas mezclas antioxidantes que traen espinacas, arugula y la kale, y kale que es la col rizada. A esto le puedes agregar, para que tenga la proteína, a lo mejor un huevo cocido o le puedes poner tantito atún, una lata de atún en agua. Recuerda que es importante comprarlo en agua porque si lo compras en aceite, el aceite que usan para ese tipo de atún, cuando lo envasan, es aceite vegetal que nos va a inflamar y que no debemos de consumir. Comprar un agua mejor y le vamos a poner nosotros la grasa. ¿Cuál es la grasa que le vamos a agregar a la ensalada? Pues la mayonesa puede ser ahí o algún aderezo de tu elección, ya sea blue cheese, césar o ranch, pero recuerda que debe ser una porción pequeña de una cucharada sopera más o menos para darle sabor. Revuélvelo bien para que llegue a todas las partes de la ensalada el aderezo y no queden plastas arriba, porque a veces lo dejamos arriba, que lo comes a cucharadas y lo hay abajo no queda nada y no le da sabor. Revuélvelo bien primero para que llegue a todas partes el aderezo. Muy bien, eso va a ser tu comida del día 3. Estoy seguro que te va a gustar. ¿Y qué vamos a hacer de ejercicios? Muy bien, hoy vamos a trabajar pierna, en este día 3 vamos a trabajar las piernas, así que te voy a dejar un enlace donde vas a ver cómo se realizan los ejercicios, pero es bien sencillo, vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer desplantes y lo vamos a combinar con unas palomas, unos jumping jacks que le llaman, para empezar a ejercitar la parte cardiovascular y las piernas, porque recuerda que entre más masa muscular desarrollemos, mejor va a estar tu metabolismo y más calorías vas a quemar, que es lo que queremos. Que te vuelvas una máquina quemadora de grasa. Al final de esto, lo que nosotros buscamos en este estilo de vida no es que consumas cada vez menos calorías como con las dietas tradicionales donde te vas estancando, sino que aquí tu metabolismo mejore y puedas comer más cantidad si así lo deseas. Entonces pues te felicito, vamos a darle con todo en este día 3, ya nada más nos faltan 7 días más que sé que van a estar pero fabulosos y vas a sentir un cambio increíble en tu vida. Nos vemos mañana en el próximo video.